Música Te vi de una garza muro Dándole el combate a un río Y así es como se enamora Como se enamora tu corazón Con el mío Te vi de una garza muro Dándole el combate a un río Y así es como se enamora Y así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna Luna llena Llena Vengo ante Luna 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 llena Vengo ante Vengo ante Vengo ante Vengo ante La 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 Cómo se enamora, cómo se enamora tu corazón con el mío Con el mío Y anda, y anda, y anda muchacho a la casa Y me traes la carabina pa' matar a ese gavilán Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que va a ver Yo tengo la ropa limpia, la ropa limpia La luna me está mirando Yo no sé lo que ve Yo tengo la ropa limpia, la, la, la Yo tengo la ropa limpia Y ayer tarde el álava Y ayer tarde el álava Luna, luna, luna Luna llena Luna, luna, luna llena Menguante